La Maestra del Mes ¡Hola, Floreshy! ¡Felicidades por ser la Maestra del Mes! Otra vez. ¿Cuántas van? ¿Como unas 15? Oh, ah, 16, de hecho. ¿Y cuál es tu secreto? Si es que alguna otra Pony quisiera ser Maestra del Mes, ¿qué debería hacer? Bueno, ah, realmente no lo sé. Atención, todos. Es hora de limpiar. Más bien, es hora de una fiesta de limpieza especial. ¡Sí! Y ahora vamos a aprender sobre responsabilidad. Haciéndonos cargo de crías de animales. ¡Sí! Lo siento, alumnos. Creo que tendremos que cancelar la excursión de hoy debido al mal clima. ¡Aww! Pero nos vamos a quedar aquí a organizar juegos. ¡Sí! ¡Guau! Realmente eres una gran maestra. Entonces, enséñanos, ¿cómo podemos tener nuestra foto en la pared? Bienvenidos a la primera fiesta anual de apreciación estudiantil por la escuela. Organizada y conducida por... ¡Nosotras! ¡Sí! Realmente creo que ellas deberían ser las maestras del mes. ¿No creen? ¡Deficiadamente ellas deben ser las maestras! Gracias por tu ayuda, Fluttershy. Nunca se nos habría ocurrido esto sin ti. ¡Oigan! ¿Esto fue idea de Fluttershy? ¡Ah, claro!